hola bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland legend en esta ocasión vamos a evolucionar a mi f style a super f style para ello vamos a mirar los requisitos nos vamos a evolución y vemos que debe tener nivel 30 de felicidad el cual supera porque tengo nivel 73 de felicidad no perdón el nivel debe ser el 30 y tengo nivel 73 la felicidad debe ser nivel 30 y tengo nivel 49 y tenemos que tener 150 mega piedras de evolución de las cuales tengo 152 recuerdo que las piedras de evolución se pueden conseguir en el signo día a día de hecho aquí el día 24 voy a recibir 3 si fuéramos y los 8 recibiríamos 6 como veis también aquí se re se recibe se va recibiendo más o menos una vez a la semana excepto el último día de la semana con los beneficios bits también se van recibiendo vale yo soy 10 uno con los beneficios y según el nivel de vid que tengamos también se pueden ir recibiendo aparte de estos premios se recarga aquí el nivel de vid en recargue vale si tenéis dinero y aparte en el world boss vale en diariamente si podéis hacerlo también vamos a recibir las mega piedras de evolución dependen de nuestra posición yo suelo recibir entre 2 y 4 al día también depende de la posición que quedemos en el world boss así recibiremos esa cantidad de mega piedras de evolución también podríamos tener la opción de evolucionar a venus sur a super venus sur pero me interesa más este está ya que va a obtener el tipo dragón sin embargo venus sur se quedaría siendo planta veneno bien pues sin más vamos a evolucionar a este está y la super este está y tipo planta dragón o dragón planta aquí vemos como sube sus estadísticas como ha subido su poder y ahora vemos que puede los atributos el total de este irán 400 y pico ahora super este está y son 603 con lo cual cuando podamos subir sus atributos vale que yo tengo todos bloqueados de momento excepto la defensa pues podremos mejorar aún mal a super este estáis y obtener un mejor pokemon recordemos que sus ataques son bastante interesantes sus skills son bastante interesantes las vamos a recordar la primera el leaje stone que es de tipo ataque especial va a hacer 115 de daño vamos a recordar sus skills son 5 sus skills son 5 una de ellas es una habilidad vamos a verlas todas la primera es tormenta de hojas que es de ataque especial que va a causar un 115 por ciento de daño a un solo objetivo su segunda skill también de ataque especial es de un solo objetivo y va a causar un 55 por ciento de daño su tercera skill es normal y lo que va a hacer es aumentar nuestra velocidad durante tres rondas entre un 45 y un 50 por ciento su cuarta skill el corte doble es de tipo especial daño dragón es de 75 por ciento de poder y a un solo único objetivo y por último su última habilidad es que nos va a aumentar el ataque especial luego en las skills pasivas podemos ponerle las que queramos para aumentar su defensa aumentar su velocidad que es lo que yo le tengo puesto aumentar su furia lo que va a hacer que suba su crítico y también le tengo puesta para aumentar su vida vale va a ir recobrando hp cada cierto turno cada vez que haga un movimiento con lo cual está bastante bien equilibrado este super s style aparte le tengo equipada la kit clan que va a aumentar también su velocidad aparte como iba diciendo le tengo equipado el kit clan que nos va a hacer aumentar su velocidad como especial aparte de subir la estadística como las estamos viendo aquí y aparte recordar de equiparle a los compañeros y ir subiendo los para que mejoren sus estadísticas para que mejoren sus estadísticas como en este caso si mejoráramos a poli wheel mejoraría su velocidad si mejoráramos a stardew también mejoraría su velocidad y si tuviéramos a ignaisel seguiríamos mejorando su velocidad ya nos vemos en el próximo video en el próximo video